Hola, 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 saludos mis bellos y hermosos estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase de estudios sociales, así que vamos a estar bien atentos para poder aprender juntos. En las clases pasadas estuvimos hablando sobre el trabajo, ¿verdad? Hemos hablado de lo importante que es, ¿verdad? Porque con el trabajo ayudamos a los demás. Hemos hablado de los distintos trabajos que hay, que puede ser policía, bombero, puede ser un doctor o doctora, una enfermera, una enfermera, un farmacéutico, farmacéutica, ¿verdad? Científico, hay infinidades de empleos que uno puede, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Y que con ellos puedes ayudar a tu comunidad o a la sociedad, ¿verdad? También estuvimos hablando sobre que en esos trabajos a nuestros padres, mire, nos les pagan, ¿verdad? Y todo el que trabaja le pagan un salario, ¿verdad? Y ese salario, ese dinero que reciben, lo utilizan para los gastos, ¿verdad? Para poder pagar la luz, el agua, la casa, el carro, todas las deudas que se puedan tener. También parte de ese sueldo es importante que se pueda, ¿verdad? Ahorrar, ¿verdad? Y en la clase pasada estuvimos hablando también de lo que era el ahorro, ¿verdad? Que podemos ahorrar parte de ese dinero, guardarlo, ya sea en un banco, ¿verdad? O en tu hogar, ¿verdad? En algún lugar o en una alcancía va guardando dinero. Y ese dinero lo puedes utilizar para una emergencia, ¿verdad? Algo que surja de momento. Y también se puede utilizar para poder darnos unas vacaciones, para poder comer en algún sitio, ¿verdad? Esas otras cosas, ¿verdad? Que no son necesidades básicas, ¿verdad? Pero son maneras de poder compartir con nuestra familia, con nuestros allegados. Así que lo podemos utilizar para eso, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de este tema que dice el trabajo ayer y hoy. El trabajo, ¿verdad? ¿Cómo era ayer? ¿Cómo era en el pasado? ¿Y cómo es hoy? Vamos a ver. Dice, ¿conoces a algún agricultor? Vamos a ver, un agricultor. Y dice, en el pasado no existían tantos trabajos como ahora, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Antes no había tanto trabajo, ¿verdad? Y la gente se dedicaba a trabajar en la tierra, ¿verdad? Y por eso ves aquí en esta imagen, mire, la gente está arando la tierra, abriendo hoyos, ¿verdad? Para poder sembrar, para poder quitar quizás la maleza que esté al lado, las otras plantas que le hagan daño. Y dejar aquellas plantas que son las que nos van a dar los frutos. Y trabajaban en la tierra porque era el trabajo que había, ¿verdad? Así que la gente se dedicaba a eso, ¿ok? Por eso es que dice un agricultor. ¿Conoces a algún agricultor? Pues mire, el agricultor es el que se encarga de eso, ¿verdad? De poder cuidar la tierra, de ararla, de poder sembrar. Todo eso se encarga el agricultor. Y dice, la mayoría de las personas debían cultivar las plantas que luego les proveían alimento. ¿Vio? Que antes no había mucho empleo y se dedicaban al trabajo en la tierra, ¿ok? Cultivar plantas para que le dieran, ¿qué? Alimento, ¿verdad? Alimento. Hoy, el trabajo del agricultor es tan necesario como antes. Es bien importante porque si no hay personas que trabajan en la tierra, que siembren, pues los alimentos no los vamos a tener, ¿ok? No los vamos a tener porque los alimentos que llegan al supermercado son por personas, por agricultores que se encargan, ¿de qué? De vender esos alimentos, de cultivarlos y luego venderlos para que puedan llegar a nuestro hogar, ¿verdad? Así que es importante ese trabajo, el agricultor, ¿ok? Y dice, pues es quien produce los alimentos que los demás comemos, ¿verdad? El agricultor es el que produce esos alimentos que nosotros comemos, como dijimos. Y dice, también, existen trabajos como el del médico, el técnico de computadoras, el secretario, el dentista y el ingeniero, ¿ok? Así que existen muchos, ¿verdad? Empleo ahora, como lo es el médico, como dice ahí, que es el que nos cuida la salud, el técnico de computadoras se encarga de qué? De arreglar las computadoras. Si nuestra computadora se dañó, ahora que estamos trabajando mucho con las computadoras y con la tecnología, si nuestra computadora se daña, si se daña algún equipo que tenemos, ¿verdad? Y lo necesitamos, pues lo podemos llevar un técnico de computadoras que lo pueda verificar y pueda resolver el problema, pueda, ¿verdad? Arreglar el equipo. Dice, el secretario, el secretario se encarga de qué? De llevar, ¿verdad? Una bitácora, de poder llevar apuntes, anotaciones, coordinar citas. Es importante también en un trabajo cuando tienen mucha demanda, muchas personas que quieren comprar y comprar y comprar o quieren el servicio, necesitan de un secretario que les lleve, ¿verdad? Las citas, ¿verdad? Y el control. El dentista, el dentista se encarga, mire, de cuidar nuestros dientitos. Es importante, ¿verdad? Que nosotros nos lavemos los dientes, nos los cuidamos, pero también irá al dentista para que nos haga esa limpieza y cuide de nuestros dientes. Y dice, ¿y el ingeniero? ¿Y el ingeniero que se encarga de qué? Mire, de hacernos los planos para poder construir nuestra casa, nuestro hogar, quizás algún negocio que nosotros queremos hacer. Entonces necesitamos de ese ingeniero, ¿verdad? Para poder planificar cómo vamos a construirlo, ¿verdad? Así que el ingeniero es muy importante también en la sociedad. Y dice, estos trabajos los hacen los hombres y las mujeres. Mire, no hay trabajo para hombres ni para mujeres solamente, ¿verdad? Los trabajos son para todos, ¿verdad? Todos podemos hacer cualquier trabajo. Un hombre puede trabajar en cualquier cosa, puede trabajar como mecánico, como también puede ser estilista y puede ayudar a peinar a una muchacha, ¿verdad? O hacerle algún corte, algún peinado. Eso no es solamente de mujeres, ¿verdad? Un hombre también lo puede hacer igual. Una mujer puede trabajar como maestra, pero también puede ser pilota, ¿verdad? Puede ser un piloto, ¿verdad? De algún avión, puede ser trabajar en el ejército, puede trabajar como mecánica también. Así que todos podemos trabajar en cualquier trabajo siempre y cuando, ¿verdad? Nos apasiona y lo que queremos hacer, pues mire, trabajamos para ello, ¿verdad? Así que no podemos limitarnos a porque soy hombre o no puedo trabajar aquí o porque soy mujer o porque soy una niña o una mujer, puedo trabajar... No. Hombres y mujeres pueden trabajar en lo que deseen, en cualquier trabajo, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Estamos... Tenemos la capacidad para desenvolvernos en cualquier trabajo, ¿ok? Si por igual, como dice ahí, todos estamos por igual y dice, ahora muchos trabajadores utilizan computadoras y otros objetos de tecnología para hacer su labor más rápidamente, ¿verdad? Ahora la tecnología ha seguido, ¿verdad? Avanzando y avanzando y hay cosas que podemos utilizar, ¿verdad? Materiales o algunos equipos que nos pueden facilitar el trabajo, ¿verdad? Como son las computadoras y otros objetos de tecnología, ¿verdad? Que existen, que nos ayudan en nuestro diario vivir del trabajo, ¿verdad? Y aquí, como dije, estaba la imagen de ellos trabajando en la tierra y dice, antes los agricultores usaban instrumentos como las asadas, que mire, es ese palito que él tiene ahí, para preparar la tierra. Hoy esto se hace con un tractor, ¿verdad? Antes, mire, la gente preparaba la tierra, hacía los huequitos o los hoyos para poder sembrar con ese palo que se llama asada, ¿verdad? Tenía como una picota al frente, ¿verdad? Como un pico. Y ellos, ¿qué? Araban la tierra, ¿verdad? Le abrían huecos para poder sembrar. Ahora, mire, mire cómo se hace con un tractor. Nada más la persona se tiene que montar en el tractor, ¿verdad? E ir en la dirección en que quiere harar la tierra, ¿verdad? Y hacer el hoyo, ¿verdad? Y estas partecitas, esta parte amarilla, es lo que tiene los picos, ¿verdad? Para poder hacer los hoyos en la tierra. Mire, y ya no lo tiene que hacer uno a uno, ¿ví? Hay varios picos, así que puedes hacer cinco a la vez, o seis, ¿verdad? Dependiendo cuántos picos hayan, hoyos a la vez, ¿verdad? Y avanzas. Eso hace que el trabajo avance, acelere, ¿verdad? Y puedas sembrar mejor, ¿verdad? Y ya terminando de discutir esto, ¿verdad? Este tema, vamos a ir al PACE a realizar la tarea de hoy, ¿ok? Y aquí nos encontramos en el PACE, ¿verdad? Este es el tema, el trabajo de ayer y hoy, ¿verdad? Y la página 124, dice, escoge y escribe la contestación correcta. Y dice la número uno. En el blanco no existían trabajos como ahora. ¿En el qué? No existían trabajos como ahora. En el futuro, presente o pasado. ¿Futuro, presente o pasado? ¿Cuál sería la correcta ahí? Muy bien, excelente. En el pasado, la última. Así que la circulamos y la escribimos aquí. Y hemos dicho eso, ¿verdad? Que antes no habían tanto trabajo en el pasado. La número dos dice, la mayoría de las personas debían que. ¿Debían que cultivar las plantas, cortar las plantas o ahogar las plantas? Cultivar las plantas, cortar las plantas o ahogar las plantas. ¿Cuál sería la correcta ahí? ¿Qué hacían antes? Cultiva. Muy bien, cultivar las plantas. La primera, ¿verdad? Ellos cultivan, cultivar las plantas. Ahí está, ¿ok? La próxima, la tres dice, Hoy el trabajo del blanco es tan necesario como antes, ¿verdad? ¿El trabajo de quién? Del agricultor, del ganadero o policía. Agricultor, ganadero o policía. ¿Cuál era el que se encargaba de sembrar y preparar la tierra? Muy bien, excelente. El agricultor, la primera, la primera, agri-cultor. Muy bien, excelente. La número cuatro dice, Antes los agricultores usaban instrumentos como blanco para preparar la tierra, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué usaban antes para preparar la tierra? ¿El tractor? La asada o el machete. El tractor, la asada o el machete. ¿Cuál sería la correcta ahí? Habíamos dicho ahorita. Muy bien, excelente. La asada, la del medio. La asada, ¿verdad? Era lo que utilizaban antes para preparar la tierra. La asada. Ahí está. La número cinco dice, El trabajo como el del médico, el técnico de computadoras, el secretario, el dentista y el ingeniero. ¿Lo hacen qué? ¿Solo hombres? Hombres, hombres y mujeres, o solo mujeres. Vamos a ver. ¿Cuál sería la correcta ahí? Si es igual para todos. ¿Cuál sería? Muy bien, la del medio. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres pueden hacer cualquier trabajo. Ok, así que sería hombres y mujeres. Ahí está. La número seis dice, Muchos trabajadores utilizan computadoras y otros objetos de tecnología para hacer su labor más que, ¿verdad? ¿Qué nos ayudan esas computadoras y esas tecnologías? Hacer la labor más lentamente, precisamente o rápidamente. ¿Cuál sería la correcta ahí? ¿Cuál sería la correcta ahí? Muy bien, excelente. La última rápidamente, rápidamente, más. Rápidamente. Ahí está, excelente. Y ya ahí terminando con eso, terminaríamos con la actividad de hoy. Así que nada, mis amores, como siempre les digo, sigamos que repasando, estudiando mucho. Les envío un fuertísimo abrazo y será entonces hasta la próxima clase. Clase, Dios me los bendiga siempre.